Volvemos a Bogotá, pero esta vez con las capturas de los presuntos delincuentes que estaban haciendo de las suyas en un supermercado. Llegaron armados, intimidaron a todo mundo, se robaron todo el dinero y en el momento que escapaban, una de las personas que estaba trabajando en ese local los persiguió. Ellos agreden a esa persona, pero por fortuna la policía de Barrios Unidos logra capturar a todos los miembros de la banda. Ojo, y aprender a un menor de edad porque resulta que uno de ellos tiene tan solo 16 años. Hablamos con el oficial de inspección, el teniente Cornel Cechoque, y él mismo nos contó los pormenores de lo ocurrido en Barrios Unidos. En la localidad de Barrios Unidos se logra la captura de cuatro personas y un menor aprendido. Tres de ellas, extranjeros, una nacionalidad colombiana y el menor aprendido, nacionalidad extranjera. Gracias a la oportuna reacción de los cuadrantes, se logra la captura de estas personas, los cuales habían hurtado un almacén de cadena, hablaban aproximadamente en 600 mil pesos en diferentes productos. En la huida de estos delincuentes, ocasionan y lesionan a uno de los empleados de este almacén.